Bienvenida junto al Dr. García, estamos en este campo mojado. Ya todo el día ha estado lloviendo y se pronosticaba antes del juego. Lo bueno es que se trata de una lluvia que cae dentro de los parámetros de lo normal. El encuentro se puede jugar en tiempo y forma, ya así lo han indicado los árbitros. No son las condiciones ideales, pero el balón tiene que rodar. El público está tardando un poco más de lo normal en ocupar sus lugares. Y cómo no, si hay que secarlos. Un gran escenario para el fuera del fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Así que comenzamos una vez. Abraza que te manda. Vaya, bueno, ya la tiene luego. Con Pablo. Va el centro. ¡Cá está acá! Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás Harald Esto será saque lateral La ha recuperado Los dos equipos no se quieren atacar Es un juego de ganchiles Fue muy evidente esta falta Aprovecha el espacio abierto Es de manos La propa llega Que buen robo de balón Gutiérrez Buena carrera por la izquierda Sacará un provecho Juego un poco retrasado Y ahí va una pelota larga Gran oportunidad que tiene ¡Ojo! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Y es en el turno De los Pumas Unán para encabezar el marcador Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Ventaja de 1 a 0 Acaban de pasar al frente del marcador No dejen que el equipo rival reaccione Jara Un pase fuerte hacia adelante La bola a la derecha Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Y ahora va largo Buena chompa de la zona defensiva Se apresura para alejar el valor Sacará por Jara Y aquí viene el centro Aquí le va a darle ¡Laga! ¡Los sabrosos! No fue un mal disparo Pero había que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible Comienzan otra vez a tocar Y están buscando la salida Pasando ya por el primer tercio del partido Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Busca colar Desde ahí pueden vestir Busca buena carrera Se hará grande Pero no le sirve a den habla Pelota al puesto ¡Qué bien la vio! Jugando un poco retrasado Jara Catana La juega hacia el extremo Ahí está el peligro Y ahí espalda El abrazo Intenta filtrar Y la obtienes a un espacio Ya ha despejado La recuperó otra vez Maxi López Jiménez Busca su delantero No irán más lejos Topan con pared La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Tiene un largo trazo hacia adelante El abrazo Tocca el ciclo Corruciendo el final De la primera mitad Seguro que estarán contentos Con su gran atención En esta primera mitad Y sobre todo Con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener La misma fuerza Y la misma intensidad Pumas Unam Ya estableció La ventaja mínima Un encuentro Del que se podría decir Por el marcador Que hasta ahora Todo va bien Y justo cuando terminó Ya estamos en marcha Y la diferencia Es de un solo gol El guardameta Responde con autoridad Increíble como llegó a sacar Es de un gol inminente Es una buena oportunidad esta Valdivia Y juegan hacia adelante Maxi López Recibe el pase en el área Espeja por poco Juan Pablo Martín Rodríguez La recupera Se ha otorgado una falta Y tiro libre Una muestra más De la entrega apasionada Del jugador La mete por ahí Cuidado que esta es muy buena La tira en el medio Que buena jugada Lo sacó del hoyo Juan Pablo Se emplea a fondo Se emplea a fondo en el costado Le pegó directo Por un momento Todos aguantaron la respiración Estoy cierto Que el entrenador Lo va a sacudir En los vestidores Que poco rigor En esta jugada Tenemos otra modificación De forma consecutiva La maneja en largo La pelota Traspasó la línea Pumas Unam Agota todos sus cambios Recibe una cálida Y bien merecida Ovasión Por todo su esfuerzo Este es un cambio De lo más correcto Y a los aficionados Les gusta verlo Estará muy contento Con todo lo que ha logrado El día de hoy El balón va al medio No logró obtener la distancia Que quería La vida sin problemas El arquero Y a los aficionados Y a los aficionados Intentó que pasará algo en esa jugada y ya se sale. Catalán. ¡Qué despido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡Palo un largo por arriba! ¡Forzaron un saque de banda! ¡La cruz de cabezazo despiado! ¡Y le marcan el fuera de lugar! La defensiva parece estar reaccionando. ¡Un despeje larguísimo del torero! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de baño! ¡Giménez! ¡Pase largo al hueco! ¡La pelota va a la media cancha! Monarcas. Dan la impresión de que están jugando bien a la pelota. La tratan bien, tienen buena posición de la misma. El problema es que no han logrado representar este tipo de dominio en el marca. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Y la recuperan sin más. Venó para el juego, ¡qué bien la vio! Le parece a Fior Martino y que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco lo que quiera. ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Pase al medio! ¡Vamos a ver! ¡Y ese espacio somos un caón! ¡Pumas Unam! Solo tiene que mantener el balón por varios minutos más. ¡Ahí está el pitoso final! Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos.